Música Hola, somos Vivenfuega y nos esperamos en el Corte del Café todos los jueves a las 10 de la noche Estamos todos los jueves en el Corte del Café de 10 de la noche Vamos todos los jueves a las 10 de la noche en el Corte del Café Primero y B, que me da los Peder o B Square Lo esperamos, Rock and Roll clásico Gracias por ver el video